Seis años ya se cumplieron, el día en que partiste, te seguimos recordando ¿Cómo olvidar la sonrisa de quien fue un gran hombre? ¡Ay qué triste el mes de marzo! ¿Cómo quisiera en mis brazos poder estrecharte, papá, y decirte que te amo? El recordar tus palabras es lo que consuela, el día del Padre mi llanto Yo sé que estás en el cielo, porque Dios bendito, te llevas las almas buenas Y porque amor siempre diste, tu familia arribas, olegario, te recuerdas Dicen que el tiempo se encarga de que sean borrados los recuerdos del pasado Espero que estés tranquilo en mis oraciones, te mando besos y abrazos Y pide a Dios por mamá, que nos dé la dicha de tenerla muchos años Yo sé que estás en el cielo, porque Dios bendito, te llevas las almas buenas Y porque amor siempre diste, tu familia arribas, olegario, te recuerdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!